En el calendario ecológico hay un día dedicado a las tortugas marinas y se debe a que están entre los animales más amenazados del planeta y requieren de acciones urgentes para su conservación. Y no cabe duda de que al mencionar la palabra tortuga rápidamente sabemos que se trata de un animal con un caparazón. El caparazón de una tortuga forma parte de su esqueleto. Las tortugas son reptiles omnívoros. Se alimentan de corales, algas, calamares y medusas. ¿Lo sabías? Aunque, que león emidas de adulto es el víbora y se alimenta de pasto de tortuga y otras hierbas. En las épocas de reproducción e incubación de huevos suelen volver al lugar donde nacieron. Pueden incubar más de 100 huevos en un lapso de 60 días. Y solamente una de cada mil crías sobrevive y alcanza la edad adulta. Las tortugas marinas pueden migrar largas distancias, como Dermorkelis coricia, que realiza extensos desplazamientos anuales entre los hábitos de alimentación, ubicados en las frías aguas circumpolares y las áreas de reproducción localizadas en playas tropicales. Son longevas. Pueden vivir entre 150 y 200 años. Sorprendente, ¿cierto? Aunque eso seguro ya lo sabían. Ahora, a respetar a estos seres increíbles y apacibles que llevan en nuestro planeta unos 200 millones de años, desde la era de los dinosaurios. ¡Gracias! ¡Gracias!